bueno bueno saludos que les habla el renegado en este nuevo vídeo es un pinche gameplay un gameplay de splatoon y es platini para los ninis bueno vamos a ver que todas las partidas normales déjame bien a ver en la plataforma gaviota no de esa pinche plataforma gaviota de todo el mundo la conoce bueno pues tocó aquí son escenarios que están ahorita así que pues ni pedo traigo ahorita el rociador básico que es el primero que te dan el más chafita pero pues vamos a darle ya empezó ya empezó el desmarre rápidamente el renegado que tome pues nuestro pendejo ya se robó por donde yo iba yo así que bueno muy por este lado de qué pedo todos están viendo por donde me quiero ir malditos punks no muy bien con les decía ayer en el vídeo de don ster que ya había comprado pues es platón ya está en mis manos para todos los que lo pedían no pedían y renegado para cuando está tumbas a comprar el plato un qué pedo renegado ya comprate el plato un déjate de mamadas pinche pobre porque no lo compras y todo ese pedo no y ya por fin el fin de semana bueno el viernes y fin de semana empezando el fin de semana fui por él dije voy por el chingues tu madre mi compadre fui a comprarle pues estuve jugando un rato luego pues empezó el platón fest y pues ahí me la llevé no me la llevé jugando algunos de los que tengo por ahí agregados estuvieron jugando y conmigo unas partiditas y boom chacalaca el primer kill del renegado en este día ya estoy jugando conmigo algunas partiditas y pues sí estuvo bueno lo que se les trató un fest es interesante estaban los equipos que eran la montaña rusa montaña rusa contra toboganes acuáticos no sé qué pendejada era pero el renegado estaba en la montaña rusa no la de machos y terminó ganando ya cuando ganas te dan como unos coralitos que sirven para dárselos a un a un vagabundo que te abre ranuras no a tus para tu ropita vamos a sacar arriba a campear esto es que pero con los amarillitos están campeando ya los vi ya los vi pero iba el renegadini ahí va el puto y anda ahí echándome echándome con su pistolón con la sniper vámonos vámonos puto a mí me la pelas a mí me la pelas no me han matado el otro momento una partidaza y el fin de semana y cabrón donde quede 13-0 no me podían matar nadie podía matarme 13-0 y me mantengo 1300 puntos si algo bien tú sabes no pinche renegado cuando le agarra el pedo un juego en chinga vamos a pintarse de arriba los putos le vamos a pintar también todo este pedazo claro me están echando basura los malditos con quietos la verdad es que todo me ha gustado se me ha hecho buen juego ya que muchos lo critican que porque es un juego incompleto y todo ese pedo pero desde que lo compré el viernes ya han ido aún no ha habido como tres actualizaciones cabrones donde ya pusieron como seis armas más y mapas no sé creo que mapas no han puesto pero con la cantidad de mapas que creo que por el momento es suficiente hijo de su puta madre que perdimos y era el pendejo que el pendejo que se había ido al principio por acá por la derecha no terminó de pintar creo que perdimos si perdimos si perdimos el pinche equipo basura no se pusieron bien qué pedo qué pedo con el team que en primer lugar o no pinche equipo maleta loco no pintaron nada no maté a 22 pero bueno una partida más o menos llegó al nivel 10 el nivel 10 teniendo el nivel 10 ya puedes entrar las partidas que son como estas plataformas gaviota puta madre no me acuerdo cómo se llama alguien se me fue el pinche nombre bueno ya nivel 10 puede entrar esas partidas no lo están ahí arriba la de rojito la de clasificación no no sé clasificación no me acuerdo cómo se llama pero bueno voy a tocar plataforma gaviota que cagada lo que me caga es que como más son dos mapas por día a veces toca seguido el mismo mapa y como que es cagante a veces eso deberían de poner no sé tres mapas por día en total la verdad no sé cuántos mapas sean unos ocho probablemente que son y pues esos güeyes para darle un poquito de variedad bueno no de variedad no para como que te quedes con ganas de jugar al día siguiente pues solamente abren dos mapas por día dos mapas para los partidos pues como estas públicas normales y otras otros dos mapas para los de ver a los de clasificación no sé cómo chingados se llamen para esos mapas no me acuerdo para estas partidas no donde solamente juegan los pero donde hay otro modo de juego bueno hay dos modos de juego en este aquí no más está uno aunque pues deberían de abrir también para la gente acá la pública pero pues bueno esperemos en estos meses vayan corrigiendo y van a ir haciendo más cosas no es que a tú les digo ayer pusieron dos nuevas armas no me acuerdo cuáles eran la de tenías de calado así no me la llevo usando el rociador básico y el rodillo a veces la hijo de puta me lanzó un pinche ratón loco bomba lancha de man me lanzó un bambucho vamos a ir con daniel creo que están y yo tengo agregado creo creo no sé y yo estoy jugando con alguna gente si ya hay que ahora a mi puta madre el de semana se pusieron buenas las partidas no tremendos peligrosos como siempre vamos a y lo mataron el cabrón ese bueno ni pedo vamos ganando a ver si vamos a ganar esta partida y que otra cosa se ha contado el esclatón el modo historia de esclatón por ahí se los puso otra vez en twitter y bueno cuando compré el esclatón se los puso en twitter también hay mucha gente se enteró alguna gente y que ya lo había comprado el juego y decía puesto que se me ha hecho bueno estaba viendo el modo historia puta madre no esperaba mucho del modo historia pero está viendo y puta madre apretar el especial pero se me hace que está viendo como para entrenar como para distraerte un rato está está bien modo historia andar buscando lo que son los pergaminos y los pasando los niveles los jefes también están también tan decente los jefes y tampoco son tienen su como se llama la forma para vencerlos su pequeño rompecabezas es así está bien está bien tal vez entra es entre el esclatón la verdad no sé por qué lo critican tanto pero está está bueno no modificación más 300 puntos 913 bien pinche renegado hoy no maté a nadie ahora sí mataron tres veces pero no a nadie pero aquí el chiste es pintar vamos a jugar una última partida del esclatón y para los nenes el nivel máximo hasta aquí es el nivel 20 ya pues de ahí te vas a lo que son las las otras no las de las de los la mayor league oye vamos a dejarla toque el puerto jurel porque yo te dejó en la plataforma gaviota como que no verdad ya no me puedo salir lo malo ya no me puedo salir de aquí que no toque la plataforma gaviota deberían de poner tres les digo estaría mejor y deberían de actualizar ya para sacar más a más mapas también pero los que tiene también están buenos hay uno que es como el del jardín creo que es el del jardín botánico que no se llama ese mapa me gustó está chingón y la verdad está todo es buen juego es buen juego deberían probarlo y es adictivo de pone a que sigas jugando 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 y luego más como se trató un fest no se pone interesante la cosa no agarras un equipo y puedes representar ese equipo al final de cuando termina el final del día pues ya el equipo que tuvo más victorias y más votos pues es el que se lo lleva y si uno tuvo más votos y otros todas las victorias pues ahí hacen su desmadre y ya terminan dando un ganador puerto jurel por favor puerto jurel no otra forma gaviota de nuevo la plataforma gaviota puta madre bueno en este ejemplo veremos por la plataforma gaviota mincho renegado ya hemos visto puerto gaviota desde los desde la demo si yo era desde la demo pincho puerto gaviota me tiene hasta la madre es lo malo le digo es lo malo que no me gustó mucho pero bueno no hay mucho pedo también por eso en el co también cada rato eligen siempre los mismos mapas cabrón siempre escogían domo de modo warfare 3 y en el black ops 2 cogen siempre del barquito del titanic y en el go siempre de la salchicha strike zone que se llama no pero ya deja de defender está tú un renegado una basura nada bueno está bueno está bueno el jueguito es ahora con tal hijo de puta ese a lanzar la granada para arriba culo 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 se fue el culo el otro y el otro se escapó y se escondió ahí campero de mierda aquí también hay campos mi joven aquí se esconden y de repente salen de ahí de la nada que pedo y su vez lanzando casos bombitas como que nuestra zona que está pasando equipo ahorita como que tampoco se pinta rápido porque ando como con la que está subiendo un vídeo y pues eso siempre me da a mí la que estoy bien pintadito tienen ya aquí que pedo con mi equipo donde anda donde anda mi equipo bueno andan pintando allá arriba yo vengo aquí a asegurar esta zona aunque ya me la aceita se va a dejar venir un me la voy a pintar aquí por si para darme cuenta en cuanto venga de hecho ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene uno ahí viene uno aguas en la sangre aguas aguas que por aquí evita había uno güey así que para que iba a andar escondido el cabrón creo que pegó fuga para acá arriba no ni pedo ya se va a acabar el tiempo y como que tendría que darle más tiempo a la ronda no para que se ponga más cachonda no sé es platón para mí me dejó satisfecho satisfecho y pues te da falta más cosas que le agreguen no más mapas más más actualizaciones según ya ver partidas privadas en un futuro y esta es la chingada puto y las armas que han sacado la zapper también está guapa es la zapper está chiquis truquis a ver si ganamos creo que sí creo que sí vamos a ganar bueno creo que ganamos dos partidas y una la perdimos pero estuvieron bien no estuvieron chiquis truquis a este pinche gameplay le pone plataforma gaviota la gaviota le va a poner pura pinche plataforma gaviota con este maldito gameplay y bueno renegado en primer lugar en 1100 puntos 1110 cabrón 1110 excelente mierda casi ya llegó al nivel 10 no así que bueno vamos a dejar este ejemplo de aquí ya se la saben a ver si después pues la gente de ahí que ando es combate es competitivo cabrón y renegado combate a mis dos es competitivo no ya no falta poquito para el competitivo ahorita llego en chinga unas dos tres partidas y ya llegó bueno gente espero les haya gustado este comentario si quédense para más esto fue plataforma gaviota digo splatoon jugando en pura plataforma gaviota así que bueno dejan su compa el renegado saludos y pues chao 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 chao